¡Vamos! ¡Soberanos! ¿El que trajimos de cosas, eh? Pangal, averigua qué es eso. ¡Déjeme a mí! ¿Ropa? ¿Es ropa? ¿Es ropa para ti? ¡Resi, Resi! ¡Caca! ¿Tienen los nombres? 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 ¡Pangal! ¡Oye, está con Jack! ¡Pangal! ¡Tiene que ponerse la ropa, po! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Honestamente, está aquí entre nos! ¡Qué tomadura de peles estas! ¡Hemos ganado absolutamente todas las pruebas de la vida! Por favor, si toman posiciones, por favor. Muy buenas noches, acabamos de vivir un gran duelo de eliminación, el primero. Bueno, siempre les advertimos que el participar en un programa como ganar o servir significaba vivir el vértigo de que las cosas cambiaran radicalmente de un minuto a otro. Puedes pasar de ser un sirviente a ser un caballero y viceversa. Ese momento ha llegado en este instante, ¿sí? Desde esta semana y desde hoy, precisamente, cada uno de ustedes tendrá que enfrentar lo que hemos denominado la venganza. Durante 24 horas los roles serán intercambiados. Los que eran sirvientes pasarán a ser señores. Todo esto solo por 24 horas. Hablo de las comodidades, de los privilegios, de las labores, de los quehaceres. Ustedes ahora, señores, tendrán que preocuparse de atender a sus nuevos soberanos, que serán los sirvientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. O sea, mira, patético, la única manera de que los tipos puedan estar aquí o sea. El juego comenzó y como dicen en la televisión, ¡acción! ¡Voy a dar una ducha calentita! ¡Luis, Luis, ven! Aquí. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Que me saquen estas cosas de aquí, de mi zona. ¡Cómase las moscas! ¿Tenía algo? ¿Pero por qué me ponen estas cosas aquí? Esto es lo único que es mío. Yo voy a buscar la mía. ¡Qué lindo! ¡No, no, 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 no!